En el cuarto de ella se tira un pedo y se va para la calle. Lo bueno es que ya somos ex, ya puedes escuchar este tipo de... Ya no afecta a vos. Ya no afecta, ya no da pena. Le huelen rico a ti. Sí, nunca me ha huelido un pedo. No, nunca me ha huelido. No, nunca me ha huelido. Es cierto. Es cierto. ¿Cómo que es que ella así no me ha huelido ni un pedo? Es cierto. Por accidente. Es cierto este... Ah, pues sí, María, pues no importa. Es que esa vez traía muchos gases. Es que esa vez me acuerdo en México. No, veníamos en México al microgupa. Me acuerdo que era eso, que habíamos ido a ver a Londra, parece. Y yo, ay, no aguanto, dije yo. Y vos con cara. Y lo peor que hasta me dolía tocando. Ah, aquello. Ajá, entonces vine y yo le dije... No, dije yo, no me acuerdo quién. Ah, la Abby, parece que venía la para mí. Yo le digo, no, la Abby, no. Pero no me acuerdo quién fue la que... No, no me acuerdo quién fue, va. Pero entonces vine y le dije a la que iba a la par mía. Le dije, ay, yo me voy a tirar un pedo. Vos tirátelo, me dijo. Total tuyo. Ah, tú fuiste, vos fuiste. Yo me tirátelo, total tuyo, es el volado, me dijo. Entonces vine y yo, ah, yo me lo tiraba, boom. Y no me acordaba que Mari y Paol venían atrás. No, venía. Y atrás venía. Iba allá. Ajá. Allá sin polis. Y lo peor que el microgujero era bien encerrado. Y cuando... Sí. No, hombre. Por eso Dios quiere que soporte tus pedos, aguanta todo. Ah, pues sí, aguantas todo, Mari. Entonces sí aguantas todo. Yo no sé por qué me dejaste ir. Fíjate, te aguantó todo. Es cierto. Me aguantaste los pedos. Me aguantaste muchas cosas. Y aguantó que le pusieran los cachos en frente de él. Exacto. Es cierto, Mari. No, no sé. Son guerrero, Mario. Pero son guerrero, lástima. Como un muy infiel. Es lo malo. De ahí a no. ¿Quién? No lo he visto. A mí no me lo ha querido enseñar porque sabe que no me voy a... Sabe que no nos vamos a llevar bien. ¿Cuándo? Alguien me la enseñó. Ya pues ya voy a decir yo también que... Está mejor que hay que dejar a la mesa. A ver. Yo también parezco gringa. Solo que tengo el cabello negro, ojos negros, chaparro. Vaya, pintate el cabello. Adiós, guardes. Imagínate que... No, no compras caja a un hombre. Sí, no. Es que las salvadoreñas somos guerreras. Somos mujeres de palabras que cuando decimos ahí no... No, nosotros mandilamos. Ajá. No preguntan a las mujeres. Va nadie, va nadie. ¿Ustedes mandan? Sí, nosotros mandamos. Ajá. Es que... Escondidos. Es que nosotras las mujeres cuando decimos no es no es no. Va, Abby. Sí. Ah, no va. A la Abby le vamos a agarrar un ejemplo. Ajá. Que sí, Abby. Sí. Vaya, pues sí, es cierto. Sí. Sí, gran ejemplo. ¿Cuál ejemplo? Que cuando dicen no es no es... Ah, ¿ya ven? Vamos. Sí, sí, es cierto. Sí, hombre. ¿Cómo que le íbamos a la Yen? ¿De qué? No le digas nada, ¿oíste? Cuando usted... Jenny, cuando usted dice no es no es no. No. Estoy, pera, y me estoy viendo a la Fátima. Fátima, pera, me voy a secar porque si no veo así no... Ponele flash. Ahí sí. Fátima ya tiene cejas. Dice la Fátima que no le gustan los tacos. No, no me dice que es envidiosa a usted también. ¿Cómo? Envidiosa. ¿Cómo envidiosa, pues? Ya, porque usted no tiene, va. Es que, espérenme, es que... Es que ya estábamos acostumbrados a verla sin cejas, pero... Sí, eso sí, va. Pero imagínese que... Es para que vea que el maquillaje hace magia, hija. Sí, bastante. Hace magia porque yo cuando la normal la veo sin maquillaje yo me susto. Ah. Ah, pero ahí ¿por qué pues iba? Pero yo cuando la veo con maquillaje, esa mujer se iba. No, 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 no. Ah, la norma. Hasta lo más chiquitío dice que le luces, dice Lulo. No, pero está gallingando Lulo. Ese Lulo. Y no vas a comer tacos, Lulo. ¿Cómo tacos, Lulo? Vamos a ir a ver por ahí a ver cómo siguen los muchachos allá. Bueno, a todos, provecho. Chocoyo, ya ven, ya hay lentes, ya hay luz. Ey, ya hay luz. ¡Huela, miren qué bonito se va a ver el parqueo, ve! Wow, miren con luz, ve. Si vienen algunos que vienen en el transporte, por ejemplo, en los buses, carros, lo que sea, no se preocupen, no tengan miedo si van a tener que, hola papi, tener que irse en el transporte o algo así. Porque hasta en el estacionamiento hay luz, y eso es lo más importante. ¿Ah? Y los tacos. Ay, dale, anda a comer, anda a comer. Sí, anda a comer. Sí. Aquí está corto, mira. Este camarada vino con ejército a ver. Sí, así nos estábamos, así lo estaban diciendo. Sí, sí. Sí, muchísimas gracias. Y hay disculpas lo que pasó para el almuerzo, oiga. Hay disculpas. ¿Qué pasó con el almuerzo? Estamos acostumbrados a comer. Hay que decir que chivo, va, es comida, le digo yo a la gladi, va. Pero van a creer que frijoles y arroz. Sí, ya no, vayan. Y eso es mucho, gracias, oiga. Y aquí en el solazo. En el solazo y que han venido de voluntad a ayudar y todo. Y el almuerzo, arroz y frijoles. No les creo, cabrón. Dale, dale, dale. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí, aquí. Espíreme, espíreme, espíreme. Pues sí, arroz y frijoles. Sí. Sí, ya nos acabamos como dos veces a la mexicana. Ahorita también me la estaba terminando. Aquí, aquí, lo que necesitamos son fuerzas y medicinas. Ajá, comida, proteína, pollo, a carne. Es cierto. No. Es que es cierto. Es cierto porque la rota sueño a la hora cuando uno anda trabajando. Uno le da un sueño horrible. Me dice, la Gladys me dijo a mí, voy a hacer pollo. Entonces le digo yo, es que es mucho pollo y aburre. Le dije yo porque el pollo está haciendo todo el día. Ajá. Y entonces le digo, hacer macarrones o algo diferente. Ah, me dijo ella, pues voy a hacer frijoles y macarrones. Me dijo, frijoles y macarrones. Ajá. No chivo, pero para que no fuera tan simple. Y le hacen arroz también. Y ahí dice que yo le dije frijoles y arroz. Ah, buena. Pero es que no, lo que les... ¿De qué, Nana? ¿De qué, Nana? Si yo le he jodido más, yo le he echado pico. Ah, no. Todos tendidos en el sol. Todos tendidos en el sol. Dale, Yito, mucho. Dale por adelante. Cama. Y los tacos son gracias a quién? Sí, sí, sí. Dale, dale. Dale, dale, dale. Ah, Chinoto, diciendo ya que usted era, Kama. No, no, yo, se llama... ¿Quién, Kama? Se llama... Ayer me mandé al grupo, ve si... No sé, Kama, ayer no vi nada en el grupo. No, dijo, pero ya después ya no. Sí, sí, también rico, huele rico. Se llama Carlos Flores. ¿Cómo? Sí, ya voy a comer atrás. Carlos Flores. Y dijo que era para las taquizas mientras estuviéramos trabajando. Qué rico. Bueno, muchísimas gracias a Carlos Flores. Bendito. Que Dios me lo bendiga a él y a él. Sí, muchísimas gracias a Carlos... A Carlos Flores por las tacos. Gracias. Bueno. Muchas gracias por todo. Ya comieron, ¿verdad? ¿Comieron ustedes? Aventuras S.B. Aventuras S.B. Esto se llama Aventuras S.B. Pero si lo quieren aguachar en YouTube. Cierto. Un bicho de arranque porque nosotros... Cierto. Adiós, gracias. Cuela. Pero sí, muchísimas gracias a Carlos Flores. Gracias por los tacos. Y Nano, anda a comer. Nano, no te vas a comer. Vayan a comer los que han comido. Cuando yo iba a México, bueno, fui como unas siete veces. He ido a México por todo. No, hombre, hija. Solo llegaba y don Héctor me jalaba de un solo. A los tacos. Aquel de pelo pipiado. Pelo pipiado, yo voy a decir. Cuando salimos del aeropuerto, nos íbamos a comer unos tacos y un agua de Jamaica. Sí, qué rico. Uy, qué recuerdo. A ver, cuando la invitan, les caigo. Pues vayamos. Sí. Vámonos. Sí, vámonos. 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 Vámonos para la casa de Londra. Vámonos. Quiero ir a Sinaloa. ¿Quieres ir a Sinaloa? Sí, allá tengo unos cheros que me traen. Ah. Dicen que quiero ir a Sinaloa. Dicen que está bien. Sí, que vaya. Vámonos de fin. Sí, pero Nando dice que más tiene ganas de ir. A mí sí me dejan ir. A mí sí me dejan ir. No, pero Nando dice que él sí quiere ir otra vez a Sinaloa. No, quiero ir a Sinaloa. Es para sus nonas. Solo cuando era de turistía. A otro lado. Llegamos por Rima a conocer. Ajá, por eso. Solo, pero... Es que dicen unos amigos que sí me están invitando. Ah, Sinaloa, otra vez. Ah, qué chido. Y mi acta solamente se queda bien así como... Vamos a ir a comer tacos. Vamos a probar todos los tacos de México. Ajá, es cierto. Un mañate probando 100 tacos diferentes. 100 tacos diferentes. ¡Ve, fuera chido! Es cierto. O digamos un taco por cada taquería o algo así. O una orden de tacos por cada taquería. Es, fuera chido. Sí, un poquito. Sí, fuera chido. Sí, yo quiero ir también a comer tacos. Ah, chile. ¿Qué pasó? ¿Y por qué no iban a... Ah? ¿Por qué no iban a mejor a, no sé... ¿A quién? A la garza. Ah. ¿Por qué me vinieron con esa cara? Ah, Londra. No, no sé. Dice, ok. Me quemé el alquiler. ¿Cómo no quieren que la garza? Ah, chí. No, sinceramente, ¿cuál es uno de los tacos que más te gustan de ti cuando los gustan de México? Los que más me gustaron fue cuando fui a comer a Cancún, pero eran unos tacos muy diferentes, que eran unos tacos de hígado, hígado. Te digo, ¿por qué decís eso? ¿Por qué? Que uno me fue de Cancún, porque no probaste de otro lado solo ahí. Sí, hija. Probé los de Ciudad de México, también yo. Tengo otros lugares, pero vos los fuimos en un solo puesto y no es que tenés que probar de varios puestos. No, probamos... En las noches, a las 11, 12 de las noches, nos llevamos que ir al chimón a las 4 a comer paquitos. Sí, es que en Cancún igual comí el hígado, pero no sé cuál. Es que los que más me gustaron, o sea, yo soy bien amante del hígado, yo encontré tantos ricos, pero los que sí me gustaron fueron también los de Ciudad de México. Los de carnitas, los de carnitas, sí, son muy ricos. Sí, riquísimo, sí, son muy ricos. Sí, eso sí, me encantaron. También el pastor, que viene siendo una receta, meramente dicen que es Zinaloa, pero no sé. ¿Cuál es? El pastor. El pastor, viene de... Hay muchas, sí, no sabemos. Pero los de carne asada, sí son de Zinaloa. Ah, los de carne asada. Los también. No, los de allá vienen como de Turquía, se me hacen los del pastor. Sí. así partiendo igual que méxico no se sabe entonces lo bueno que disfrutamos de los tacos si es cierto también aquí en salvador combinamos de todo pupusa contenedor todo no importa así bueno chicos cuídense mucho un buen provecho para todos y también por supuesto no olviden darle las gracias a carlos flores por los tacos bueno gracias y gracias carlos flores por esta gran taquiciada ya nos dimos y los trabajadores ya se fueron y por fin me asusto pero si ya ven ya está todo terminado así que muchísimas gracias y nos vemos pronto